La actividad económica de Nicaragua podría registrar un incremento de 3.7% en el 2021, según el primer informe de coyuntura del año presentado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, en el que también se abordan temas de interés nacional como la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la nueva proyección realizada por Funides, el PIB per cápita sería de 2.027, lo que representa un incremento de 6.0% en comparación con el 2020. El aumento de los ingresos indica una tasa de pobreza de 24.6% en este 2021, representando alrededor de 1.6 millones de personas viviendo a diario con 1.77 dólares o menos. Funides realizó estas proyecciones tomando en cuenta la información oficial del Banco Central de Nicaragua con respecto a la actividad económica en el 2020 y 2021, otra información oficial económica disponible en este año y entrevistas realizadas a diversos actores del sector privado. Indican que es importante la actualización de estas proyecciones y que suponen un escenario donde no se implementarían políticas públicas adicionales con impacto macroeconómico como una reforma tributaria o la seguridad social, ausencia de rebrotes significativos del COVID-19 que modifiquen la tendencia de la movilidad de las personas e impacten en el consumo de los hogares y que no aumentan la incertidumbre en las decisiones de consumo e inversión ante un deterioro en el ambiente sociopolítico del país. Este informe detalla las medidas que ha ejecutado el Estado de Nicaragua en temas económicos y sociales en el contexto de la pandemia. Además, reflexiona sobre los efectos de la pandemia del COVID en el bienestar, la economía, la educación y la democracia. Sobre esto último se explica que la democracia se vio limitada e incluso retrocedió por ciertos países. También se expone un monitoreo de indicadores ambientales clave como incendios forestales cuya incidencia repercute en la sostenibilidad ambiental. Finalmente, el informe incorpora una síntesis de la Ley 1070, Ley de Reforma y Adición a la Ley 331, Ley Electoral, donde se resaltan los principales cambios incorporados como reforma. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.